En apenas 100 días de gestión, el alcalde Willy El Chamo ha dejado una huella significativa en el municipio de Sosúa, marcando un inicio prometedor con una serie de acciones que prometen transformar la ciudad y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de los primeros grandes logros de Olivenses ha sido la implementación de un ambicioso plan de asfaltado. Este proyecto, que abarca diversos sectores y la carretera principal, está destinado a mejorar la infraestructura vial de Sosúa, facilitar el tránsito y fomentar el crecimiento económico local. Con esta iniciativa, se busca no solo embellecer la ciudad, sino también impulsar su desarrollo económico al mejorar el acceso a áreas comerciales y residenciales. En el ámbito internacional, el alcalde ha promovido una sólida colaboración con empresarios judíos de Estados Unidos, explorando oportunidades de inversión que destacan la diversidad cultural y fortalecen la cooperación global en beneficio de Sosúa. Esta alianza refleja el interés de la administración de Olivenses en atraer inversiones que potencien el desarrollo económico del municipio. Un hito importante en estos primeros 100 días ha sido la adquisición del título de los terrenos del Play de Cangrejos, un paso crucial para la construcción del futuro estadio de béisbol Oscar Taveras, en colaboración con el equipo Los Cardenales de San Luis. Este proyecto no solo representa un avance significativo en la infraestructura deportiva de la región, sino que también promete atraer eventos y visitantes a Sosúa. El compromiso del alcalde con el desarrollo comunitario se ha visto reflejado en el reconocimiento recibido por su apoyo a la construcción de la iglesia Los Hayas María Lao. Este reconocimiento destaca su dedicación a la colaboración con instituciones religiosas y su papel en el fortalecimiento del tejido social de la comunidad. Además, en celebración del Día de las Madres, Sosúa disfrutó de un vibrante concierto de Basson Brasoban, un evento que también contó con la participación del presidente Luis Abinader y el alcalde Olivenses, quienes entregaron regalos a las madres locales en una muestra de aprecio y cariño. La administración de Olivenses también ha abordado temas cruciales de movilidad urbana mediante una reunión con propietarios de Rancars para mejorar la gestión del tráfico y los estacionamientos en el municipio. Esta acción busca optimizar la movilidad y asegurar un orden adecuado en las calles. En el Frente Medioambiental, el alcalde ha lanzado la Unidad de Gestión Ambiental, una iniciativa enfocada en promover prácticas sostenibles y proteger el entorno natural de Sosúa. Este nuevo departamento se encargará de implementar políticas medioambientales y educar a la comunidad sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Por último, Olivenses ha convocado a una reunión con la Asociación de Pescadores Locales para discutir prácticas de pesca sostenibles y garantizar la preservación de los ecosistemas marinos. Este diálogo subraya el compromiso de la administración con la protección de los recursos naturales y el sustento de las comunidades pesqueras. En resumen, los primeros 100 días del alcalde Wilfredo Olivenses han estado marcados por una serie de acciones estratégicas y colaboraciones que posicionan a Sosúa en un camino de desarrollo integral. Su enfoque en infraestructura, cooperación internacional, desarrollo comunitario y protección ambiental sienta las bases para una administración que promete seguir trabajando en beneficio de todos los ciudadanos.